Encontrarás significado de la vida si lo creas Bienvenidos seas a nuestro canal, si te ha gustado regálanos un like Lo primero que tienes que hacer es entrar en Academia de Música Rey David Suscríbete y dale click a la campanita Para que tú seas el primero en ver nuestros videos También estamos impartiendo clases online a cualquier país ¿Te atreves? ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!